Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, estamos en PES 2014 Liga Master Online Vamos a echarnos un partido, a ver que tal sale contra el PAOK, San Lorenzo PAOK Bueno, dos buenos equipos, tanto el de él como el mío, yo creo que muy igualados, no nos marcaba diferencia entre ambos equipos Eso sí, puntuación él bastante alta, quizá uno de los rivales al que me voy a enfrentar con la puntuación más alta Creo que aproximadamente 660, juraría que eran 656, pero por no confundirme, pues echadle 660, con lo cual son bastantes puntos Y vamos a ver que tal sale, tengo el once inicial así así, y luego vamos a empezar a poner excusas si es que vengo de jugar a Tony Hawk Y bueno, Tony Hawk es una auténtica locura Vamos, venga el auto A Vamos, vamos Murzoez Vamos, Ángel Buah, qué suerte he tenido, bueno, bueno, el primero Uf, no sé lo que ha hecho el portero, no lo conozco siquiera Pero sí que es verdad que en el primer rechace tengo mala suerte, porque yo le doy a disparar Tengo ya el disparo cargado, pero no dispara el tío Así que he tenido un poquillo de mala suerte y después buena suerte Vamos B, Parker Vamos B, bueno, el portero ese es de juguete y aún así me lo ha parado el tío, eh Pero madre mía Vamos, hay que parar como sea, vamos Fontaz Que no se diga Vemos el desmarque Venga Fontaz Perfecto Intentamos sacar Hay un poquito de lag Lo noto Lo siento Venga, 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 venga Ángel Venga Ángel Venga Ángel Bueno, bueno Ricardo Batista ahora sí que la saca, eh Buena parada, ahora sí Buen disparo de Ángel, eh Muy buen disparo de Ángel Vamos Santa Croce Ese es fuera de juego Es fuera de juego Denis Cherichev El jugador actualmente en el Sevilla Pero que pertenece al Real Madrid Es hijo de Dimitri Cherichev Un exjugador del Sporting de Gijón Entre otros equipos de aquí de España Sporting de Gijón que ahora mismo está en segunda división Pero cuando estaba este jugador ruso Estaba en primera El jugador que dio mucho al Sporting Venga Santa Croce Estoy Voy ganando Eh, 1-0 Pero Es como que No estoy nada tranquilo No va a haber falta No hay nada, vamos No es que No tiene que evitarla Porque no hay absolutamente nada Vamos Bueno, 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 bueno Hay que sacar, hay que sacar Madre mía Se nota bastante lag Y en este tipo de jugadas Se nota mucho Uh, bueno Y me dan saque de puerta Madre mía Voy a sufrir muchísimo Muchísimo, muchísimo Primero porque supongo que Bueno, de momento no lo puedo saber muy bien Pero vamos Me imagino que el rival De fácil tendrá Bien poco Y además el lag El lag me va a hacer sufrir bastante Vamos Mos Murzoev Me tira un gran desmarque En la pierde de Parker Eh, bueno Luego os comento un poco Lo que os decía antes del equipo Un poco mermao, eh Un poco mermao Vale, perfecto Casio Mi portero titular Como visteis en Las recomendaciones de fichajes Que hice el otro día Buen balón Bueno Bueno, se ha quedado un poquito corto Pensé que iba mejor Vale, tapamos Vale Vale, fontash Vamos fontash Grande fontash Y la sacamos con lag Confiarse Cero patatero Aquí me la va a robar Si antes digo Confiarse de cero Lo he visto Lo he visto Te he visto B Parker Es que se nota mucho el lag Ese pase Iba Perfecto Para Que se incorporase Balón fuera Uf Que se incorporase el auto Y por el lag Pues No es por quejarme Pero es así Supongo que a él le estará pasando lo mismo O espero que le esté pasando lo mismo Vamos Que no me No sea yo aquí Solamente el perjudicado ¿No? Vamos Vamos No sé si fuera de juego Y no sé si va a llegar Pues me da igual que fuera de juego Porque no llega B Parker Bueno Está el partido feo Ya lo siento Está un poquito feo Y insisto Yo creo que el lag está haciendo mucho Porque ese partido sea feo Vamos a intentar De todos modos Por supuesto Jugarlo Hasta el final Eso Siempre Venga Diego Vamos 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 Tabaleta Vale Se va Se va ese balón Vamos a ver si nos relajamos Podemos tocar un poquito Y Y bueno Si pudiésemos hacer el segundo Pues mejor que mejor Bien Diego ¿Puede haber falta? No Vamos Un poquito fuerte No, 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 no Vamos Ángel Hay que poner Sí señor Uf Qué buen remate de Diego Qué buen Ah Hostia Pues se ha dado en alguien O fue despeje O yo me he motivado muchísimo Llamamos como siempre a alguien Si no vienen Ponemos Creo que va bien Creo que va bien Uf Vale, vale Esto es muy peligroso Vale Corremos con Carlos Eduardo Parece que es más rápido Sí Vale Salimos Vamos Ve No te quedes ahí Tío Vale Balón cómodo Para Casio Perfecto Casio La verdad que Muy poquita queja de Casio Poquita La verdad que es el mejor porto Que te insta ahora Parker no va a llegar Yo lo recomiendo de verdad Encarecidamente Y la nota que le puse En las recomendaciones de fichajes Quizás sea floja Por lo que os Floja Es muy buena Es más de un 8 Pero si lo hubiese tenido En vez de 20 partidos que lleva Creo Lo hubiese tenido 40 o 50 Igual se lleva un 9 Bueno Bueno que buena jugada Vamos Murzoev Oh le pega Era la jugada Creo Creo que lo ha hecho bien Espero no arrepentirme Toca Vale Vamos en Zonzi Vamos Vamos Pégale Pégale Sí señor Qué buena jugada Creo que ha sido Diego Por fin será una jugada Bueno limpia no No ha sido limpia del todo Pero bueno Un poquito enlazada Creo que ha sido Diego No puedo confirmar Pero creo Ahí está Haciendo la del saque Esta os la van a hacer mucho Esta del saque Esperará que se desmarque El delantero Venga Ángel Bien Ángel Vamos Murzoev Hoy delantero titular Uff Uff Vamos 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 En Zonzi No Hay que saltar Perfecto Buscamos el medio Ahí me ha esperado Muy bien Si lo ha hecho apuesta Lo ha hecho muy bien Vale Perfecto La autoa La autoa Tacón La que se juega La autoa Ojito eh Madre mía Pero bueno Como ha hecho eso La espera Da un taconazo Bueno bueno Yo En fin Se termina la primera parte Yo creo que sigo Creo que sigo Bastante superior Bastante bastante superior El Poquita cosa La verdad Poquita cosa Las intervenciones de Casio Normalitas Se va a estrategia Vamos a echar un vistacito A ver si no tarda mucho Y como siempre Si no Pues hacemos un Un corte Y punto pelota Está haciendo ahí algún cambio Mete a Sosa Por Peixoto Y vamos a ver Si bueno Ya va No tarda mucho 2-0 Vamos a ver Si no hay ningún problemilla más Aparte del El lag que hay Que tampoco es brutal Pero se nota Se nota un poco Pisa 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 Vale Lo he visto bien en Zonzi Que es un jugador clave En mi equipo En mi esquema Carlos Eduardo Vamos No Ángel lo metió al desmarque Yo no he podido seleccionarlo tan rápido Y balón Que va a ser Si no me equivoco Saque de puerta Efectivamente Porque le eché yo el último Vamos allá Vamos a ver Si la segunda parte De momento no ha empezado mal Si que es verdad Que Acaba de empezar Y Fontas De momento Fenomenal Bueno He empezado Muy bien Vamos Ángel Balón complicado Para Ángel Bueno 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 Vamos Uff Haciendo El tiro No se como llamarlo De calidad O así Buscando La escuadra Interrumpe Y esto ya no me huele Demasiado bien Vamos a ver A estrategia A ver si hace algo Porque esto ya no me huele muy bien Disculpad que piense mal Pero Pero parando el partido aquí 2-0 Segunda parte Atacando yo Con un córner Acaba de hacer un cambio De hecho Si os fijáis No está haciendo nada Ahora sí Sí, sí Bueno, bueno, bueno Vete a A Isen Vale Me retracto Me retracto De lo dicho Isen Un jugador que me ha recomendado Un suscriptor Y es muy posible Que lo contrate Que lo fiche Porque ya lo había mirado Hace algún tiempo Vamos a ver Cómo va este centro Vamos Murzoev Aquí hay que romperla Vamos Ángel Bueno, bueno, bueno Ha tenido El 3-0 Vale Vale No lo tengo nada claro Así que cuelgo el balón arriba Y mira Para Batista Pero Uff Madre mía, tío Qué tontería Y el público quejándose Madre de Dios Vamos, Diego Vale Va Ibe Parker Un poquito lento Bueno, ahí La Utoa Que también lo tiene Perfecto No No perfecto No del todo Bueno Ahora Se puede Vamos, Casio Perfecto Perfecto Sí, señor Bueno Bueno, se ha jugado la vaselina Ya no me cae muy bien el tío Que tampoco es que me hubiese caído bien del todo Ya de antes Bueno Era Hacia el otro el pase Pero ya veis En una jugada aislada Eh Puede Puede Marcarme un gol En cualquier momento Vamos La Utoa Pues salto Vamos Diego Jugamos con Murzoef Y metemos balón para Ángel Vamos Ángel Vamos Ángel Sigue, sigue, sigue Vale Perfecto Otro pause Este ya Más sospechoso aún Después de la vaselina Como para no sospechar Balón para Ángel Que está un poquito más adelantado Antes Puede haber fuera de juego Sí A ver A ver Otra vez el pause El tío Que es lo que quiere hacer Un fuera de juego Bastante claro Y esperemos que Que no haga ninguna trampa A ver Se va a estrategia Vamos otra vez A fisgar A ver Si hace algún cambio Pues sí Está haciendo cambios En la táctica Yo voy a hacer otro Y es meter a Rafinha Por Por Diego Fíjate que está un poquito cansado Iba a cambiar a Carlos Eduardo Pero vamos a mantenerlo así Ya veis que tengo el once Bastante azulete Lo cual no es lo ideal Pero bueno ¿Qué vas a hacer? Toca, toca Venga, venga Certo que tienes aquí Fijaos Yo suelo meter el balón aquí Cuando tengo dudas En medio de la defensa Para que haya precisamente Dudas en su defensa Ahí está Vamos Diego Uff Era Rafinha Era Rafinha Bueno Vamos la auto A Vamos Confío en ti Vale Disparo Casio Y Fontás Que la descoce Perfecto Ya os digo Casio Aquí me equivoco Con B Parker Vale Corrijo con Carlos Eduardo Sacamos a Enzonzi Buena jugada Vamos a Valeta Vamos Ángel Me lo ve Me lo ve Venga Hay que presionar igualmente Ya os digo que No ha sido O no está siendo El mejor partido de momento Pero bueno Seguimos Seguimos en la brecha Bien bajado por B Parker Aunque cuela ese balón Se le va Se le va Se le va A Marquinho Venga Zaba Venga Si, si, si Saca ahí Devolvemos Más Perfecto Muy buena salida de balón Murzo F Es que se ha movido En el último momento A ver si se mueve ahora Ahora si Es Rafinha Gran control Vamos Rafinha Ángel Madre mía Donde has tirado Ángel Creo que era fuera de juego Si, si, si Era fuera de juego No lo vi claro Para tirar con Rafinha Por poco Pero luego el tiro de Ángel Horrible Igualmente Es que ni siquiera portería Pero bueno Una buena contra Si señor Bueno Grande Ángel Uy Que pena el control Eso es que no lo he hecho arriba En Zonzi Otro pulpo auténtico Vamos Zaba Uff Pensé que me la colaba Si me la cuela Toca sufrir Madre mía Si me la cuela ahí Con el tiempo que queda Toca sufrir Minuto 77 Venga Vamos para arriba A ver si podemos hacer El tercero Y ya Vamos Dejamos el partido Ya totalmente Sentenciado Diría yo Aunque suene un poco Bueno Prepotente Vamos B Parker Presión Presión ahí Hay que saltar Perfecto Rafinha Vamos Rafinha Vamos Rafinha Vale Lo he visto Hay que superar las líneas Ya os digo Vamos Ángel Venga venga No hay fuera de juego Zabaleta Bueno Pero voy yo Buscando ahí Al jugador Peligro Peligro Vale Fontás Vamos Fontás Bueno La saco bien Buen balón de No B Parker Era para Murzo F Venga venga Ángel Vale La presión Está muy bien B Parker No la coge Está el partido Bastante Bastante feo Pero bueno Creo que si no hay Ningún contratiempo Me lo voy a llevar No le llega Ángel Yo creo que los de arriba Están bastante cansados Vamos la autoa Víctor Montaño Peligrosísimo En velocidad Vale Lo frenamos Vale Y el pase Pues lo hace mal Ah pues señala Corner Eso es que ha tocado No 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 Señala puerta Perfecto Ya está Partido Terminado Por lo menos En cuanto a victoria Se refiere Es posible que pueda tener Alguna ocasión más Pero bueno Yo creo que Solo daría para Para un gol Espero Vale Balón para Santa Croce Vamos Rafinha Nada Se acaba Bueno Final del partido Partido Raro Ya siento que ha sido Un poco Malo el gameplay No demasiado entretenido Un poquito lag Yo creo que ha hecho por ello Y luego Bueno El resultado favorable Para mi El rival que tampoco Es que haya hecho demasiado Y estáis viendo las estadísticas Y estáis viendo los mejores jugadores Nada más Espero que os haya gustado Descripción Blog Twitter Facebook Google Plus Muchas más cosas Vídeos Información Códigos Etcétera Todos en la descripción Y nada más Hasta la próxima Chao 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 Chao